Miller Bolaños protagonizaría un nuevo caso de indisciplina en Emelec. Este referente de Emelec habría cometido un acto de indisciplina y no entrenó. Este jueves 26 de octubre de 2023 se informó que se registraría un nuevo acto de indisciplina en Emelec, en esta ocasión de un histórico como Miller Bolaños, quien regresó al equipo en este curso. Esta temporada ha estado llena de polémicas y problemas disciplinarios en el equipo azul. Emelec aún no termina de salvar la categoría a falta de cinco fechas para terminar el campeonato. En esta ocasión según la información extraoficial de Ronald Penn el jugador Miller Bolaños habría cometido un acto de indisciplina. El crack no entrenó con normalidad este jueves y se debería a un acto de indisciplina. Hace menos de dos semanas fue apartado del primer equipo Mako Carcelén, por la misma falta. Desde Emelec no se han referido a esta situación, sin embargo, según reveló Gaby Moreira, Miller Bolaños no entrenó con normalidad en esta jornada e incluso se retiró una hora antes de que termine este trabajo en el equipo. En anteriores ocasiones, los jugadores tuvieron este tipo de faltas fueron apartados de los entrenamientos con el primer equipo y también se perdieron partidos oficiales de la Liga Pro. Solo en este 2023 Emelec ha tenido más de cinco casos de jugadores con indisciplina o con algún otro problema por el cual dejaron de entrenar o salieron del equipo. Casos como los de Dixon Arroyo y Marcos Caicedo terminaron con los futbolistas fuera del club a inicios y mitad de temporada. Mientras que, con futbolistas como Jon Jairo Sánchez, Brian Carabalí, Brian Angulo y Edgar Lastre se los ha dejado fuera de algún entrenamiento y posterior partido. Por otro lado, Hernán Torres también se ha mostrado inflexible ante estas situaciones con sus jugadores. El DT colombiano ya ha dejado fuera a varios jugadores. Algunos se demoraron en regresar al once o de plano se han quedado sin chances de jugar regularmente. Si se confirma con Mellor Bolaños la situación de los casos anteriores de indisciplina en Emelec, el jugador no estaría ante Universidad Católica, próximo partido de los azules. Se espera que desde el equipo azul se informe en las próximas horas que pasa con el volante. El último caso de indisciplina protagonizado por Michael Carcelan lo dejó fuera del partido contra Liga de Quito. Aunque ya está entrenando con el equipo, como el mismo jugador ha revelado en sus redes sociales. Se espera que si el club decide sancionar a Mellor Bolaños el volante también se pierda el partido con Universidad Católica. La baja de Mellor Bolaños llegaría en un partido clave para que los azules terminen de confirmar que se han librado del descenso. El partido contra Universidad Católica se jugará este sábado, 28 de octubre de 2023, desde las 18h00. Ante la, Chateau Leí, es clave sumar de a tres, puesto que, los de Hernán Torres en la siguiente jornada se medirán a Guayaquil-Sere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!